En una fiesta familiar, justamente lo que no puede suceder es que no haya niños. Si no hay niños, nos vale la pena hacer mil tambores. No hay donde sembrar. Si no hay niños, nos vale la pena hacer mil tambores. Porque si no hay niños, yo no invito a mil tambores. Yo invito a que vayamos a hacer barricadas a la caña.